Hola a todos amigos, ahora que por fin hemos borrado de la mente la basura del Aranco Power Ranking que solo mira pasaportes y puntúa como le da la gana, vamos a la auténtica valoración. Vamos con Franco Golapinto, vamos con Sergio Pérez, vamos con los pilotos que nos faltan y vamos a ver la realidad de cómo puntuarlos en la realidad de lo que les rodea en la escudería y con todo lo que tienen por detrás, teniendo en cuenta los auténticos méritos, las auténticas razones de ponerle la puntuación a cada uno de los 20 pilotos y de las 10 escuderías. Lo vemos como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, sin mirar pasaportes. Bienvenidos a la fórmula de David Perogil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito. De nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 172.000 suscriptores que somos. Un gran saludo a José Formulero. ¡Qué mala persona que fue Ron Dennis! Denunció ante la FIA Alonso. Por eso Alonso fue comiéndose una manzana a la FIA, porque a Ron Dennis le molesta y odia ver comer fruta bocados. ¡Ole, Alonso! ¡Sí, señor! ¡Ole, Alonso! ¡Sí, señor! Muy bien. Un fuerte abrazo al amigo José Formulero. Y terminamos con José Manuel Noriega García. Muchas gracias por tu apoyo, amigo mío, por tu donación. Y muchas gracias también, un fuerte abrazo a Carlin Camarena, que le agradeció a José Manuel Noriega García. Gracias, José Manuel, por tu apoyo. Y gracias también a ti, Carlin Camarena, por tu apoyo constante, siendo moderador y también participando en los directos que ya nos conocemos y echamos muy buenos ratitos en los directos para miembros del canal. Y ahora sí, vamos al lío. Empezamos, como estáis viendo, con Franco Colapinto, con su compañero Albon y con la de escudería Williams. Vamos a ver lo que nos hicieron en el Gran Premio de Singapur. En la quali, pues ¿qué os voy a contar? Un Colapinto apretando a muerte a Albon se quedó a 7 milésimas. Recuerdo que Albon es el único que tenía unas mejoras en el vehículo que lo hacían bastante superior al de Colapinto. Ergo, si hubieran tenido el mismo vehículo, Colapinto ya le habría mojado la oreja a Albon. Pero no os preocupéis, porque llegó la carrera y ¿qué hizo Colapinto? Mojarle la oreja a Albon. Exacto. Hizo una salida magistral, legendaria, nos encantó. Nos puso los pelos como escarpias. Brutal Colapinto. Una pena que se quedara el once sin esa recompensa, sin ese puntito que se tenía totalmente merecido. También por un error en la estrategia de carrera del equipo Williams. Que al igual que pasó con Checo, en vez de cubrir a Sainz del undercut, siguieron. Si lo hubieran cubierto, es verdad que a lo mejor Colapinto no le hubieran durado tanto los neumáticos por la escudería. Pero seguro que octavo o noveno habría quedado. Seguro, seguro. Hubiera conseguido un par de puntitos. Error de la escudería, se equivocó en la estrategia. Genial. Sacó el 100%. Un fin de semana para enmarcar de Colapinto. Recordemos que es su tercer gran premio. Pero aquí Singapur, al igual que Bakun, no lo conocía físicamente. La primera vez que ha corrido en un circuito tan complejo como Singapur. Tan físico como Singapur. Genial, genial. Sin duda alguna, Colapinto se merece estar en el oro. Ha sido un fin de semana para enmarcar de Colapinto. Es bestial lo que está haciendo. Y estamos deseando verlo en Austin. Y cruzando los dedos porque siga tan fuerte como hasta ahora. Y le vamos a poner un sobresaliente. Porque no se le puede poner menos que sobresaliente. El hecho de que con la misma nota esté aquí en vez de aquí, se debe, obviamente, a lo que he dicho. Tercer gran premio. De repente en la Fórmula 1. Primera vez en Singapur. Increíble. La salida que ha hecho. Increíble. Sobresaliente y oro totalmente merecido para Colapinto. Y nos vamos ahora con el amigo Alex Albon. Un Alex Albon que por radio ya sabemos que cuando hizo lo que hizo Colapinto dijo. Ah, está loco. Ha hecho un debombing. Algo que le podía. Fue 100% legal. Ya lo hemos visto. Pero si hubiera estado al borde. Aunque hubiera sido legal o ilegal. Esas declaraciones le podrían haber costado una sanción que hubiera sido perjudicial para el equipo. Eso lo hablas después. No por radio. Es por eso que le vamos a poner un warning. Está muy nervioso con Colapinto. Es normal que esté nervioso con Colapinto. No por nada. Porque él está asegurado hasta el 2027. Pero ve que le está poniendo un poco en ridículo. Porque por muy bueno que sea Colapinto. Él lleva tropecientos años en Juli. Y se supone que era un gran piloto. Un gran piloto. Y Colapinto le está sacando un poco las costuras. Y al que tenía al lado que era Sargent. Pues está demostrando que no era un punto válido de referencia. Para ver el potencial real de Albon. Que lo vamos a ver realmente también el año que viene. Con Sain y Albon que va a ser una dupla. Interesante de ver. Un duelo que creo que va a ser bonito. Interesante. ¿Vale? Hablaremos de ello más adelante. Y nos vamos con la escudería Williams. Una escudería Williams. Que teniendo en cuenta que Williams estaba arrastrándose. Los últimos grandes premios. Desde que ha traído la última evolución. Ha dado un gran salto. Un gran salto. Ha conseguido puntos. Creo que tiene mérito. Por desgracia. Ya ha dicho Bowles. Que para el año que viene van a andar un paso atrás. Pero bueno. Hasta el año que viene. De momento nos congratula lo que han hecho. Que ya no sean las últimas. Y que estén ahí luchando por puntitos. Le vamos a dar una mención. Creo que se merecen una mención. Nos vamos ahora con Red Bull. Con más Verstappen. El vikingo del hacha. Con Sergio Checo Pérez. El matador. Y con la escudería Red Bull Racing. ¿Cuál? Pues en la quali. ¿Qué voy a contar? Verstappen hizo una gran quali. Se metió aquí. Segundo. Muy muy buena quali. De Verstappen. Y Checo Pérez. Por desgracia. La escudería. Como suele ser habitual. Lo dejó totalmente vendido. Con un mal balance. Un mal setup. Y encima. Esto es normal. Es normal. ¿Vale? Budi. Es el tercer gran premio con Checo Pérez. ¿Vale? Es el nuevo ingeniero de carrera que tiene. Y ojalá que se quede. Porque como vuelvo a vivir en Austin. Habrá que poner el grito en el cielo. ¿Vale? Porque la diferencia es bestial. No supo ponerle los neumáticos en temperatura. Estaba totalmente vendido. Ya lo dijo Checo. En ninguna de las dos ocasiones. Me pudo meter en temperatura. Me he quedado vendido. No tenía agarre ninguno. Y sin agarre. No puedes luchar. No puedes competir. Ya sabemos que en estos neumáticos. El margen de temperatura es así. A Sainz le pasó una vez. En Ferrari. No hace mucho. Hace un bar de... Lo dijo. No, no. No sé qué ha pasado. Que no me han metido los neumáticos en temperatura. Por eso perdió posiciones. Y a Checo lo ha pasado. Un montón de veces. Esta es una más. Pero con Budi en la primera. Y es normal. Es normal. Están aprendiendo. Budi es muy novato. Todavía tiene que tener más datos. Más conocimiento. Y además la figura de ingeniero jefe de pista. Que él la enviase. Que debería estar fijándose para ayudar a Budi en esto. No está. Porque a la vez es ingeniero de carrera de Verstappen. Es decir. Tienen a ciegas a Checo. Es más normal que pasen estas cosas con Checo. Obviamente. A pesar de ello. Después se hizo una buena carrera. Verstappen quedó segundo. Como digo. Favorecido totalmente. Por lo que hizo Hamilton por detrás. Con Blando. Que creó un tapón de 18 segundos. Con todos los demás. Eso le vino genial a Verstappen. Y que Singapur es muy difícil adelantar. Contrón yo con eso. Muy, muy buen fin de semana de Verstappen. Ningún error. Muy bien. Ha hecho un fin de semana magistral. Con un vehículo perfectamente. En su punto. Perfecto. Y con todo el apoyo de la escudería. En cuanto a Checo. Intentó paliar. El desastre de lo que pasó en Quali. Quedó el 10. Pero podía haber quedado el 7. Fue increíble. Otro error de nuevo de Red Bull. Contra Checo Pérez. Es alucinante. Que no se dieran cuenta. De que había que cubrir el undercut de Carlos Sain. Y Checo hubiera quedado séptimo. Oye. No es lo ideal. Pero hombre. Pues ya son séptimos. Son más puntitos. Y dentro de lo malo. Lo menos malo. A pesar de que como hemos visto. Desastre total de la escudería. Este fin de semana. Con Checo Pérez. Como suele ser habitual. Así que fin de semana. Para olvidar. De Red Bull. Checo ha sacado lo máximo. Con lo que ha hecho la escudería con él. Y vamos a puntuar ahora. A los dos pilotos. Verstappen sin duda alguna. Se merece el oro. Se merece el oro. Ha hecho un gran fin de semana. Ha hecho lo que tenía que hacer. Y creo. Que se merece. Un 9 con 1. Vale. Un 9 con 1. Para Verstappen. Muy buen fin de semana para él. Con todo el apoyo. Ya ha dicho de la escudería. En cuanto a Checo Pérez. Ha hecho lo máximo. Con la basura que le ha dejado la escudería. Y era imposible. Que pudiera luchar en Kuali. Con los neumáticos como Témpanos. Y es normal. Porque tiene un ingeniero de carrera. Que es Budi. Que aunque lo haga mucho mejor que Ubir. Está aprendiendo. Es su tercer gran premio. Viene muy bien. Ojalá que se quede Budi. Lo que quede temporada. Porque va a ser vital de cara al 2025. Que ya tenga Budi preparado. Espero que no pretendan. Tener a Ubir en 2025. Porque entonces ya. Me da algo. Sobre todo teniendo en cuenta. Que es el nuevo contrato de Checo. Y yo espero que ya Checo. Si pueda meter más baza. En quien es su ingeniero de carrera. Y en otro tipo de cositas. Porque es el primer contrato. Que no firma. Ni con Matt Verstappen. Ni con John Verstappen. Ni con Helmut Marco. Que es el que tiene ahora mismo firmado. ¿Vale? Una vez dicho esto. La nota. Un merecido. 8 con 8. Por desgracia. Fue solo un punto. La escudería se encargó de que no fueran más. En fin. Un suma y sigue para un Red Bull. Que lo que está haciendo con Checo Pérez. Desde luego. Es para llenar unos cuantos libros de historia. Y la nota. Un merecido. 8 con 6. Hizo lo que pudo. Con lo que le dejó la escudería. Fue un puntito. No fueron 4. Porque no cubrió. Infame estrategia de Red Bull. No cubrió el undercard de Sainz. Era algo evidente. Es que yo lo dije 40 veces. En el momento. En el directo. Pero como no lo cubren. Pero como no lo cubren. Pero como no lo vas a Hanna. Hanna. Despierta. Hanna. No. Hanna está mirando a Verstappen. No existe Sergio Pérez para el equipo Red Bull. Esta es la realidad. Y una pena a lo de la quali. Porque aquí en Singapur fue muy difícil adelantar. A pesar de la cuarta zona de DR es habilitada. Y se quedó totalmente comprometido al no poder preparar los neumáticos bien en ninguna de las sesiones de Q2. Y ahí se quedó. En Q2. Son cosas que pasan. Veremos a ver si en Austin. Que es un circuito más normal. Ya no es urbano. Se puede adelantar. Esperemos que cambien mucho las cosas. Y que podamos ver un duelo mucho más igualado entre Verstappen y Sergio Pérez. Al nivel que esté Red Bull. Eso es independiente. Y ya por supuesto. Gracias a Dios. Sin la infame frenada simétrica. Que solo llevaba Max Verstappen durante el último año y medio. Una vez dicho esto. Casi todos los grandes premios. Casi todos los grandes premios. Una vez dicho esto. Nos vamos con Red Bull. Pues Red Bull como no puede ser de otra manera. Aquí está en la nevera. ¿Vale? Esta es la fía. Esta es la nevera. Esta es la nevera. Esto es el congelador. Peor que la nevera. Y en el congelador está Red Bull. Que tiene un personaje como Helmut Marko. Soltando basura. Mentiras. Atacando. Presión. Moving. Contra uno de sus pilotos. Contra Sergio Pérez. Mientras siga ese personaje. Solo se merece. No está ni siquiera en la nevera. Sino en el congelador. Penoso. Patético. Bochornoso. Y vomitivo. La actitud de una escudería. Que sigue sin velar por sus dos pilotos. Una vez dicho esto. Nos vamos con los chicos de Mercedes. Con Lewis Hamilton. Que lo teníamos aquí en Warning. Después del último Gran Premio. Nos vamos con Joe Russell. El heredero. Y nos vamos con la escudería Mercedes. Bien. Vamos a ver lo que pasó. Cosas muy curiosas. Y que no me gustan en Mercedes. Una quali. Donde tenemos. A un Hamilton que estuvo magistral. Magistral hizo una vuelta mágica. Y se colocó tercero. Eso sí. Brutal. Russell. Cuarto. A solo quince milésimas de Hamilton. Muy apretado. Lo cual demuestra. Porque últimamente a Russell le está mojando la oreja a Hamilton. El vueltón que hizo Hamilton. ¿Vale? Pues. A pesar de ese vueltón. Y contra las indicaciones de Hamilton. Y esto es importante. Deciden sacar a Hamilton con Blanda. El único. En carrera. Le destrozan la carrera. Le destrozan la carrera a un Hamilton que podría haber luchado perfectamente por el podio. Le destrozan la carrera. Queda sexto. Culpa cero por ciento a Hamilton. Cien por cien la escudería. Y Russell mantiene la cuarta posición. Pero inmerecido. Inmerecido porque a Hamilton le han destrozado la carrera. Y aparte. Le ha venido muy bien a Verstappen porque ha abierto un hueco. Porque Hamilton se mantuvo en tercera posición. Ha abierto un hueco de casi veinte segundos con todo lo que venía para atacar a Verstappen. Con lo cual. Pues le ha venido a Verstappen. Genial. Pero sobre todo. Penosa actitud de Mercedes. Era de cajón. Que no le podía meter unos blandos a Hamilton. Hamilton no quería. Y Mercedes se empeñó. Me parece alucinante. Con lo cual. Por supuesto. Quitamos a Hamilton de aquí. Que ha hecho muy buen fin de semana. Y le metemos una merecidísima plata. A Sir Lewis Hamilton. Le vamos a poner su nota. Por supuesto. Un merecido. Ocho con nueve. Casi sobresaliente Hamilton. Una pena. Que su escudería. Pues la ha hecho mucha pupa. Con esos blandos. Hay gente que no se lo cree. Que Hamilton dio el visto bueno. Pero hombre. Yo creo que la escudería lo ha reconocido. Hamilton ha dicho que él no estaba de acuerdo. Y creo que ha sido una pifiada total. De Mercedes. Y nos vamos con Joe Russell. El heredero. Que creo que también se merece plata. Ha hecho buen fin de semana. 50 milésimas de Hamilton. Ha hecho. Más o menos lo que podía hacer. Una carrera aseada. Al borde del podio. Pero creo que es injusto. Que haya quedado por delante de Hamilton. Totalmente. Ha sido por la estrategia. La escudería. Le voy a poner un 8 con 8. Una décima menos que Hamilton. ¿Vale? Y la escudería Mercedes. Pues me gustaría ponerle más. Incluso le iba a poner una mención. Pero no se la voy a poner. Porque tengo la sospecha. De que estén favoreciendo ya a Russell. Me parece un descaro. Lo que han hecho en Hamilton. Y voy a estar con la lupa muy puesta en Mercedes. Vamos a pensar que de verdad se han equivocado. Que de verdad pensaban que era bueno para Hamilton. Como veamos otra más. Parecida a esta. La metemos a la nevera directamente. ¿Vale? Esto no lo consentimos. Vamos a pensar. Vamos a pensar. Que esta vez ha sido un error. Que pensaban por algún motivo. Que podía salir bien. ¿Vale? Venga. Porque es la primera vez que vemos algo así. De Mercedes con Hamilton. Vamos a ver. Más cositas. Bueno. Con esto ya se queda evaluada. Mercedes. Y nos vamos con los chicos de Botas. Con nuestro gran Mostajman. El gran Botas. Vamos a ver si continúa o no continúa en la Fórmula 1. De momento no sabemos nada. Y una de las grandes incógnitas. La verdad que a mí me cae muy bien Botas. Pero bueno. Hay gente empujando fuerte por detrás. Y siempre he defendido que Botas se debiera quedar. Algunos añitos más. Pero ahora con la irrupción de Franco Colapinto. Pues la verdad que me gustaría que Franco Colapinto estuviera en el asiento de Botas. De cara al año que viene junto a Hulkenberg. Me encantaría. Si me metes a un Michumacher como se está rumoreando por Botas. Me parecería una locura. Una tontería por parte de Binotto. Cuando Botas te puede ayudar a evolucionar el vehículo de cara al 26. Para Audi. Lo veo una locura. Ahora si es por una joven estrella emergente como Franco Colapinto. Con lo que está demostrando en tan poco tiempo. Pues sí. Lo vería lógico. Lo vería lógico y coherente. ¿Vale? Más cositas. Tenemos a Steak. ¿Vale? Tenemos a Show y a Steak. Y a la escudería. Bueno. Pues vamos a ver lo que hicieron el fin de semana. Tenemos una Quali. ¿Dónde Botas? Quedó por delante de Show. Pero ya sabemos que siempre quedan los últimos. Porque lo que tiene no es un coche. Es una cafetera con ruedas. Es decir. Steak podría aprovechar ahora mismo para hacer una marca de cafeteras. Y si van a mentir. Que lo flipas. Es lo que tiene hacer un vehículo. Como avisé a inicio de temporada. Que solamente era para marketing. Yo lo llamaba los chicos fosforitos. Esto es para llamar la atención. Es marketing. No tienen ningún interés deportivo. Y Audi se tiene que poner mucho las pilas. Y como ya avisé. Va a comprometer mucho el que el proyecto sea a medio plazo. Esto se va a largo plazo. Y efectivamente. Ya ha confirmado Minoto que hasta el 2030 no habrá victorias. Y eso es por haberlo hecho mal. Audi. Haber tardado mucho en ir preparando la infraestructura. Y mirad. Mirad lo que hay ahora. Una vergüenza para la futura Audi. Bueno. Vamos a ver. Una vez que ya sea Audi. Si por lo menos se hace un pequeño lavado de cara en 2026. Y vamos a ver el año que viene de qué estamos hablando. Una vez dicho esto. En carrera. Pues Sou quedó el 15. Bottas quedó el 16. Ricciardo intentó la vuelta rápida. Por eso quedó detrás de ellos. Manus en y Albon retirados. Por eso quedaron detrás. Y Garly no sé si intentaría alguna cosa o qué le pasó. O tuvo algún problema. Pero vamos. Que son los peores vehículos. Con eso. ¿Qué se le va a decir a los pilotos? Pues nada. Bottas ya está evaluado. No hay nada que evaluar. Ni bien ni mal. Y Sou lo mismo. Nada que evaluar. Y nos vamos a la escudería Steak. Que la teníamos en la nevera. ¿Vale? Pero la nevera, bueno. No es algo tampoco permanente. ¿Vale? Vamos a darle un voto de confianza. La vamos a poner con bandera negra. ¿Vale? Vamos a ver con bandera negra. Acabaron los dos la carrera. Y vamos a esperar a ver en Austin. Si siguen igual o nos dan alguna sorpresita. Una vez dicho esto. Nos vamos con la última escudería. Con la última escudería que nos trae sorpresita. ¿Vale? Vale. La última escudería es Haas. Tenemos a Kevin Magnussen. Apaga y vámonos. ¿Vale? Que ya está fuera de la Fórmula 1. Hablando a Nico Hulkenberg. Brutal fin de semana de Nico Hulkenberg. Como vamos a ver. Y a la escudería Haas. Muy bien Haas. Y vamos a hablar otra vez. Como ha pasado en dos o tres ocasiones. De Hayao Komatsu. De lo que puede hacer una persona seria. Íntegra. Inteligente. A diferencia de un boca chancla. Y un showman como era Steiner. ¿Vale? Esto ya lo avisé yo. Que con Hayao Komatsu. Podía cambiar mucho la cosa en Haas. Hizo un especial sobre el tema. Y un vídeo explicándolo con datos. Como gusta. Y efectivamente. Así está siendo. Bueno. Pues en la quali. Colosal Hulkenberg. Como suele ser habitual en él. Colosal Hulkenberg. Quedó el sexto. Fuera de posición. Totalmente. Brutal. Brutal. Y Magnussen fatal. El 14. Vamos. No tenía nada que ver con su compañero. Totalmente dibujado todo el fin de semana. Y increíble Hulkenberg. Conseguiendo dos puntitos para la escudería. Para Haas. Con un Haas. Que se lo permite. Le permite luchar. Ha mejorado mucho Haas. Es increíble. Haas que estaba postulada a ser la última escudería casi toda la temporada. Como ha resurgido Comodafenis. Está consiguiendo puntitos. Está luchando a su nivel. Por cosas importantes. Y Magnussen. Pues el 19. Ha retirado. ¿Qué os voy a contar de Magnussen? Que ya está fuera de la Fórmula 1. Pues sería interesante ver si en su lugar se podría meter a otro piloto. ¿Verdad? Para probar un rookie o algo. Creo que sería más interesante que para lo que está demostrando últimamente. Además de que fue un peligro letal contra Sergio Pérez en Monaco. Una vergüenza. Así que la verdad que ya está de paseo como quien dice. Una vez dicho esto vamos a evaluar los Magnussen. Pues le vamos a meter una bandera blanca y negra. Desastroso Magnussen. Desastroso Magnussen. Nos vamos con Hulkenberg. Que si Magnussen es la cruz. Hulkenberg es la cara. Genial. Genial Hulkenberg. Ha hecho un gran fin de semana. Ha sacado oro de lo que tenía. Y le vamos a dar una merecida plata. Lo vamos a poner aquí un poquito abajo. Porque no cabe. ¿Vale? Pero que se sepa que es plata. Y creo que se merece totalmente un sobresaliente. Creo que ha sido un fin de semana sobresaliente. Dos puntos que le saben a oro a Haas. Y muy bien en la Quali. Lo de la Quali no tiene nombre. Lo que ha hecho con un Haas. Una vuelta totalmente mágica y bestial. Y aquí en Singapur es muy importante. Porque cuesta que te adelanten. Y una vez dicho esto. Nos vamos con la escudería Haas. Que creo que se merece una mención. Se merece una mención. Una escudería que estaba llamada a ser la última. Y quiero dar. Una. No puedo dar la mención. Porque se la hemos dado a Riquiardo aquí. ¿Vale? Pero sí quiero darle. Un oro simbólico. Aquí. A Jao Comaso. Lo voy a poner con las escuderías. ¿Vale? Como no es piloto. Le voy a poner un oro simbólico. A Jao Comaso. Le aplaudo totalmente. Yo ya lo analicé. Vi su carrera como era. Vi lo que había hecho. Fue un programa de casi 20 minutos. A ver si recupero el vídeo. Y os lo traigo. Porque me obligaron a borrar los 2000 vídeos que tenía. Una pena. Y dije que esto podía pasar. Dije el por qué. Lo expliqué. Brutal. A Jao Comaso. Qué diferencia. Como un solo hombre. Que lleve bien el timón. Que lleve bien el barco. Es capaz de cambiar una escudería. Tanto en tan poco tiempo. Genial a Jao Comaso. Lo que está haciendo con Haas este año. Me parece la gran sorpresa. La gran revolución. Y todo lo que se diga de este señor. Es poco. Creo que es un director que está demostrando que es de máximo nivel. Y bueno. Algunas escuderías grandes. Podrían ir poniendo el ojito en él. Porque creo que es una joya. Una joya a Jao Comaschú. Y una vez dicho esto. Terminamos con la FIACA por supuesto. Como sigue mirando pasaportes. Sigue dando sanciones de una manera distinta a unos y a otros. La frenada asimétrica era algo descarado. Y ha tardado un año y medio en prohibirla. Que solo la tenía Verstappen. Una vergüenza. Así que ahí se queda. En el congelador por supuesto. Como siempre amigos míos. Ha sido un inmenso placer estar echando este ratito. De nuestra gran pasión. El deporte motor. Aquí en vuestra casa. La fórmula. De David Perojil.